Hola, muy buenas queridos Virrawers, ¿qué tal estáis? Hoy es el día 2, mejor dicho, el segundo vídeo que hago para vosotros. El primero parece que tuvo muy buena acogida. Os doy muchas gracias por los comentarios positivos que he ido recibiendo a través de varias fuentes. Y nada, soy Eric, propietario de Virrawers, y este es mi canal. Espero que os guste lo que viene a continuación. Básicamente viene a ser cómo servir una cerveza. A ver si os gusta. Quería aprovechar el primer vídeo que hice hablando de cómo abrir una cerveza. Parece que ha gustado bastante, tanto que hay padres que han roto las tijeritas de juguete de sus hijos intentando abrir botellas. Lo siento, mi intención es que abrierais la botella, no que rompierais las tijeras, que le vamos a hacer. En fin, hoy voy a abrir otra botella, pero no voy a explicar cómo abrirla, simplemente lo haré y punto. Hoy lo que me gustaría enseñaros es cómo se hace un buen servicio de copa. O sea, hacer una correcta forma de servicio. Básicamente hoy vamos a coger una pinta, porque me apetecía coger una pinta para servirme una cerveza tipo Pilsen. Esto es importante porque mucha gente, a veces, oye, fotografías en las cuales yo estoy viendo, digamos, cómo decirlo, cervezas que me dan un poco de pena, porque podrían estar muy bien servidas, porque son cervezas cojonudas que os lleváis, ya sea de mi tienda o de otro sitio, y cada vez dices, ostras, qué pena, qué pena que no tengáis ese toque para hacer que la cerveza esté bien servida en condiciones. Entonces, bueno, ahí va la cosa. El secreto no es nada del otro mundo. No intento tampoco enseñaros algo críptico, digamos simplemente que es un poco de práctica. Hay principalmente dos tipos de cerveza en cuanto al servicio, así en plan, así a lo bruto, blando, y es las que hacen mucha brumera, las que son todo carbónico y entonces os generan unos pedazos de coronas de crema así enormes, que es todo lo que la gente llama comúnmente espuma, son todo espumotes, y luego hay cervezas que tienen una gasificación muy delicada, muy fina, y que casi no hacen espuma. ¿Cómo evitar que las que hacen mucha lo hagan y cómo evitar que las que hacen muy poca no tengan? Pues bueno, es muy fácil. Simplemente hay que coger un vaso, el adecuado. En el próximo vídeo os enseñaré cuál es el vaso más adecuado para cada estilo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Cogemos la botella abierta. ¿Veis que no está saliendo nada por aquí? Lo digo esto porque es importante. A veces cuando se abren las botellas se generan aquí unas pequeñas burbujitas porque hacen... Esto nos va a indicar que la cerveza ya está un poco carbonatada. Son cosas que pasan. Ni es malo ni es bueno. Son cosas naturales de la vida de la cerveza. Entonces si esta cerveza os hace mucha brumera por aquí, que os hace aquí ya un montoncito blanco de proteínas burbujeantes, ojo cuando lo vayáis a servir. Porque bueno, digamos que solamente vais a servir crema. Es importante inclinar bien el vaso a una inclinación aproximada de 40 a 45 grados. No hace falta que cojáis la escuadra y el cartabón. No estamos en clase de matemáticas ni esto es clase de geometría. Lo importante es, sobre todo... ¿Veis? Esta cerveza no hace una gran brumera. Entonces lo que yo intento hacer es picarla un poquito. ¿Veis como pica contra el vidrio? ¿Escucháis? ¿Veis, veis, veis, veis como se hace la crema? Esto es lo importante. Hay que picar contra el vidrio y luego contra el propio líquido. Bueno, cuando ya está casi lleno, acabamos sirviendo dentro, con cuidado y con cariño, un hilo fino. No lo vamos a hacer a lo bruto, ni lo vamos a hacer tan poco a poco que no nos genere. Si habéis conseguido una crema así, ¿veis? ¡Qué maja! Es bonita, ¿eh? Es blanquita. Cervezas claras, cremas claras. Si habéis conseguido una corona así, estupendo. ¿Veis que, aunque hacen las burbujas así un poquito más gorditas? ¿Vale? De acuerdo. Tiene consistencia. Todas estas burbujas irán subiendo y, digamos, que irán sustituyendo a las que se van rompiendo por arriba. Si en el momento que estáis sirviendo la cerveza, veis que hace mucha, mucha, mucha capa de crema y todo es crema, parad. Porque si no paráis, malamente. Y si veis que no os está haciendo, lo que tenéis que hacer es, lo ponéis recto y así, con cuidado, ¿eh? Ahí, patapam. Y encima, que caiga encima de lo que viene siendo el líquido que ya está dentro. Os dejáis de inclinaciones. Esto en caso de que no haga mucha crema. ¿Por qué? Porque la poca carbonatación que tenga, lo que vamos a conseguir es que se libere y, entonces, haga esta cremita tan bonita que, ¿ves? Se va bajando, pero se va manteniendo. ¿Veis? Aquí, con su encaje de Bruselas. Voy a dar la vuelta a ver si podéis ver. ¿Veis la carbonatación? ¿Veis qué hilos más bonitos? Esto es porque está servida con cariño. Si lo servís a lo bruto, pues el carbónico se dispersa, se rompe y, entonces, pierde toda la gracia. No hay mucho más que decir, ¿vale? Es bien sencillo. Inclinación 45 grados, picamos contra el cristal, si hace mucha brumera paramos y, si no está haciendo la suficiente, ponemos recto y, con la hoja encima, servimos directamente en el líquido, contra líquido. Ahí, que haga brum, 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 que burbujé, que borboté, para que extraiga el máximo de carbónico y pueda hacer esa cremita. ¿De acuerdo? Bueno, queridos birrawers, espero que esto os sirva para que la próxima cerveza que os toméis esté un poquito mejor servida. Porque, ya os digo, que es que a veces veo unas fotos de Imperial Stout con unas coronas tan finas, tan inexistentes, que me da mucha pena, porque os perdéis una cosa magnífica. Una buena crema bien puesta, retiene, y es importante, es importante, retiene los aromas. Si no retiene aromas, se van perdiendo poco a poco. A ver, si la vais a beber en dos tragos, da igual, que tampoco es recomendable, porque ya que bebéis este tipo de cervezas, tenéis que degustarla. ¿De acuerdo? Que para eso os enseño a servirla bien. En fin, queridos birrawers, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, por favor, seguidme, dadle a like, compartidlo, y todas esas cosas que se suelen decir. Ya sabéis que a mí me gusta más hablar en persona, pero si hay que hacerlo por aquí, pues se hace. Si no os ha gustado, pues por favor, cerrad la ventanita, no os quejéis, que no quiero hater. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y salud.